En este canal de creadores de contenido te estoy mostrando algunas herramientas que utilizo ya o que me están llegando y que voy a utilizar y que por supuesto ya investigué bastante, ya vi y me convinieron, esta es una de ellas, sin más, esta es una de ellas, es una luz raleno o raleno, como será, la estoy probando, de hecho me acaba de llegar, ya hice algunas grabaciones, prueba, me gusta bastante, estoy grabando en este momento, además de la luz solar que está por acá, con una lámpara que ya tenía una Yongnu, que ya tenía por ahí, porque ya quité la que está ahí arriba, no la ves, pero ya quité una de estas, tenía dos, ya la quité y se va a quedar esta en su lugar, ahí está con la sombra, se va a quedar en su lugar esta, ¿por qué elegir esta? Varias razones, una de ellas, el tamaño, me salió algo así como, bueno son mil, mil novecientos pesos mexicanos, en dólares, casi 100 dólares, casi 100 dólares esta, pero vale la pena, fíjate bien, tamaño, no es muy grande, no es muy pequeña y bueno se refleja también acá, y esto me sirve bastante para que no ocupe tanto espacio, no estoy viendo mi setup, pero es una mesa que mandé a hacer especial, en esa mesa tengo la laptop aquí abajo, está colocado el micrófono que está por aquí y otras cosas, es relativamente pequeña, me hace falta una más grande, pero vamos, en ella no tengo mucho espacio aquí en la oficina, entonces debo de aprovechar al máximo, una luz como la que tengo arriba es grande, es no sé, cinco o seis veces más que esta, entonces esta me va a ahorrar bastante espacio, primer punto, espacio, me va a ahorrar, ya mandé a hacer algo así como el que te mostré para la cámara, que va a ser con movimiento y es un mini tripié, y va a estar más o menos a esta altura, la luz, para qué, para que no sólo me ilumine esta parte, sino me esté iluminando toda esta, de hecho a la misma altura que está ahora la lámpara, está la Yongnuo, que está por ahí, así va a estar, y espacio, primer punto, segundo punto, tiene, bueno voy a encenderla, a ver si no nos deslumbra, tiene varias opciones, ahí está, ahí está, ahí está ya, puedes ver, ahí está, de hecho está con toda la potencia, toda la potencia, y puedes ver que la luz, una luz bastante, bastante buena, pero vamos, lo que te voy a enseñar, además de que se enciende aquí, aquí ya puedes mover, puedes mover, aquí, ya sea luz cálida, una luz más fría, o una luz blanca, como la que tengo aquí, toda su energía, bueno una pequeña interrupción, la luz completa, o puedes ir aumentando la intensidad, o disminuyendo esa intensidad, en fin, así está, ah bueno y otro punto también por la que, por lo que la adquirí, esta, como puedes darte cuenta, tiene una batería recargable, y está muy delgada, no pesa mucho, entonces, pues vamos, ya no va a estar, con una batería muy gruesa, como esta Yongnuo, y tampoco la voy a tener, todo el tiempo conectado a la electricidad, ahí está, por eso la elegí, dime, dime que estás utilizando, para las luces, para tus luces, dime como lo estás haciendo, tienes iluminación, es muy importante, déjame en los comentarios, no olvides suscribirte a mi canal, lo hacemos rápido, porque ya, escucharás por allá, que está Alex llorando, lo tengo aquí dentro de la oficina, y está llorando que quiere salir, pero bueno, suscríbete, es la mejor forma de que estemos en contacto, y además, déjame en los comentarios, qué opinas de todo esto, tienes iluminación, no tienes, déjame en los comentarios. Adiós.